La Junta Local de Conciliación y Arbitraje cerró este martes sus instalaciones por falta de energía eléctrica. A funcionarios y empleados se les pidió retirarse al suspender las audiencias agendadas, por lo que propicia afectación a trabajadores demandantes, porque se alargarán aún más los litigios, así lo reveló el abogado Daniel González Méndez. A la falta de luz se suma la estrategia del personal de la dependencia estatal de alargar más los juicios hasta alcanzar su jubilación, ya que si concluyen el último expediente entonces tendrían que cerrar y quedarían desempleados, señaló el abogado Daniel González. Por segunda ocasión consecutiva está en tinieblas la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, alargando más los asuntos, más se prolongan. Si por sí, así como están, van a durar años en que se terminan los expedientes, ahora con los cortes de energía eléctrica creo que los trabajadores van a seguir perjudicados y lo que hizo el encargado de la Junta, le habló al personal hoy en la mañana y le dijo, pues váyanse porque otra vez no hay energía eléctrica. En vez de llamar a un técnico o a la Comisión Federal para que subsanaran el problema, mejor cerró la Junta y se fueron en detrimento de la impartición de justicia laboral. Esto se alarga más los pleitos y creo que se debe poner un alto para que ya de una vez por todas se terminen los expedientes en la Junta Local y ya funcione plenamente el juzgado laboral de reciente creación, hace ahora en el mes anterior de octubre. Esperemos que haya sensibilidad por parte de la autoridad laboral y por fin se reconecten la energía eléctrica y ya están peor que en AMSA. ¿Hay estimación de cuántos expedientes están acumulados ahí que quedan pendientes de resolver? No sé con exactitud en un expediente, pero sí sé que así como están, así en la forma que se están ventilando, llevando a cabo las audiencias, va a tardar mínimo 5 a 6 o 7 años en que se vea por fin la disminución de expedientes. Muchas trabajadoras, muchas empleadas de la Junta no quieren que termine los expedientes hasta que no les toque su jubilación, porque si termina antes van a estar desempleadas. Entonces es por eso que hacemos un llamado a las autoridades para que pongan un santo remedio a los cohortes de energía eléctrica en la Junta de Constitución y se pongan a trabajar. ¿Cuál es la causa del apagón que hay ahí? No quieren decir que hace varios años era porque se les olvidaba pagar el recibo de energía eléctrica, ahora dicen que porque es una falla técnica, pero en vez de la forma de realizar ese problema no es cerrando la Junta, sino llamando a un técnico, a un especialista en la materia, a un lejicista para que ponga santo remedio ahí. Con información de Alberto Rojas para Zócalo Monclova, Silvia Mancha.